Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuzla, la capital de Chiapas, encabezó la ceremonia de premiación del primer concurso municipal de poesía Óscar Oliva, con el que se reconoce la aportación del destacado poeta a las letras chiapanecas, así como el trabajo literario de la ganadora Beatriz Pérez Pérez, poeta originaria de Villahermosa, Tabasco. El alcalde Morales Vázquez destacó el reconocimiento del ayuntamiento a la trayectoria literaria del poeta Óscar Oliva y se comprometió a promover ante el Pleno del Cabildo la publicación de la obra ganadora. Ratificó su compromiso de promover este tipo de encuentros para seguir consolidando el desarrollo de la cultura y las artes en la capital chiapaneca. En noviembre del año pasado, en el marco de la tercera feria internacional del libro, el alcalde capitalino anunció la creación del Premio Municipal de Poesía Óscar Oliva, mismo que fue ratificado por el Pleno del Cabildo y convocado en mayo del presente año a través del Instituto Tuzleco de Arte y Cultura. En la ceremonia de premiación se contó también con la presencia del poeta Óscar Oliva y se dio lectura de la obra ganadora por parte de la poeta galardonada. Esta es información de la Crónica Chiapaneca. Soy Daniel Flores Meneses.